Duberge, un pueblo hermoso, lleno de ríos, lleno de montañas hermosas, lleno de gente bella. Somos un pueblo con talento y aquí le traemos solo un poco de lo que somos. Rompe volmero. 100% soy damero, se lo he visto al mundo entero. Orgulloso vivo porque de esta tierra yo soy. 100% soy damero, a mi pueblo no lo niego. Donde quiera que yo llego digo damero, soy. Bienvenido a mi pueblo Duberge, donde el que visita regreza otra vez. Un pueblo ejemplar, eso usted lo ve, porque en progresar se basa la fe. Todos los días Ofelia boceando y la vecina activa comprando. En la tardecita los niños jugando, nuestro pueblo se ve progresando. Sábado, domingo en la mañana, abro el teléfono y le tiro a los panas. Cogemos pa' la surta y parrio la dama, vamos en un pica-pollo pa' donde la plana. El mango abunde montón y nuestros ciudadanos son de buen corazón. El mango abunde montón y nuestros ciudadanos son de buen corazón. De Duberge me siento orgulloso, tiene río y paisaje es hermoso. De Nacela ya yo soy dichoso, si hablan de él yo siento un gozo. Este trabajadora y emprendedora para su labor no tienen hora. Lo digo de cora con todo mi amor para ejercer su labor son entre madrugadoras. Bueno, de nuestro pueblo. Dependencia en el sur profundo, no lo cambiaría y ahí no me iría. En una guerra por él yo moriría. Yo siento alegría al hablar de mi pueblo, que viva mi gente. Tú me lo que quiero. De mi pueblo dime que te cuento, de mi gente lugares, momentos. Mi gente es humilde, que hay pila de río, esto es un paraíso eterno. Aquí está frío de neverita, pasa un placer bonito con mi tipa. Le gusta ver rosa, voy a palmar porque me encanta su boquita. El que pasa un día en mi pueblo le agrada, se vive como un cuento de hadas. Le dije a San José, vengan a ver la sursa y su agua sufrada. En vez que se en mi casa por doquier, hay iguanas que tienes que ver. Tú dices que ver para creer, si vienes y vas, es que vas a volver. Cien por ciento soy damero, se lo he visto al mundo entero. Orgulloso vivo porque de esta tierra yo soy. Cien por ciento soy damero, a mi pueblo no lo niego. Donde quiera que yo llego, digo damero soy. En tu bebé se goza, se goza de todo. Un zancocho y un moro y un jonti, la be con jaiba, el aque como yo. Y si viene tu bebé, tengo su paquetón. Como mujeres bellas nosotros bailamos, como mujeres bellas nosotros gozamos. Como mujeres bellas nosotros bailamos, a ningún pueblo te la envidiamos. Me gusta el aroma de café por la mañana y escucha las aves canando por la ventana. Es una tierra hermosa llena de bendiciones y no la cambiaría por nada ni por millones. Tú es la tierra donde me crié, rodeo de gente buena que me ve nacer. Si la visita vienes otra vez, tantas cosas lindas tiene tu buen jefe. Si pisaste tú vuelves de nuevo, porque es un vuelvito sincero. Los fines de semana lo goza todo el mundo, jóvenes y viejos. Hay mujeres bonitas primero, que la pases bonito yo quiero. Los que me gustan de ellas que te hacen coro, aunque no haya dinero. Yo soy damero, no lo voy a negar, aquí nadie te va a tratar mal. Hay agua cristalina, montaña es hermosa, mi pueblo es fenomenal. Mi pana te voy a asegurar, que heavy tú la vas a pasar. Dale pa' tu belge, llévate de mí, no te quedes sin visitar. Mi comunidad, yo no la puedo negar. Mi tierra aquí que ella, con gusto yo canto por ella. Te canto, te canto con ganas, todas, todita en la mañana. Mi pueblo, mi pueblo, las damas por siempre, tus hijos te amas. Vamos para río de mi tierra santa, un baño en la salsa me encanta. O vamos pa'l parque con la muchacha, baila merengo bachata. Hombre sin mujer es valiente, le invito a disfrutar mi gente. Vengan, vamos todos a disfrutar. Cien por ciento soy damero, se lo grito el mundo entero. Orgulloso vivo porque de esta tierra yo soy. Cien por ciento soy damero, a mi pueblo no lo niego. Donde quiera que yo llego digo, damero soy. Cien por ciento soy damero, se lo grito el mundo entero. Orgulloso vivo porque de esta tierra yo soy. Cien por ciento soy damero, a mi pueblo no lo niego. Donde quiera que yo llego digo, damero soy. Bienvenido a mi pueblo duvel, donde el que visita regresa otra vez. Un pueblo ejemplar, eso usted lo ve, porque en progresar se basa la fe. Todos los días Ofelia boceando, y la vecina activa comprando. En la tardecita los niños jugando, nuestro pueblo se ve progresando. Sábado, domingo en la mañana, me abro el teléfono y le tiro a los panas. Cogemos pa' la sursa y pa' el río la dama, a comer un picapollo pa' donde la plana. El mango abunde montón, y nuestros ciudadanos son de buen corazón. El mango abunde montón, y nuestros ciudadanos son de buen corazón. De Uber G me siento orgulloso, tiene río y paisaje es hermoso. De Nacela ya yo soy dichoso, y si hablan de él yo siento un gozo. Este trabajadora y emprendedora para su labor, no tienen hora. Ya lo digo de cora con todo mi amor, pa' ejercer tu labor, son en mi madrugador. Cien por ciento soy damero, se lo ha visto el mundo entero. Orgulloso vivo porque de esta tierra yo soy. Cien por ciento soy damero, a mi pueblo no lo niego. Donde quieran que yo llego digo damero soy. Bienvenido a mi pueblo de Uber G, donde el que visita regreza otra vez. Un pueblo ejemplar, eso usted lo ve, porque en progresar se basa la fe. Todos los días Ofelia voceando, y la vecina aquí va comprando. En la tardecita los niños jugando, y nuestro pueblo se ve progresando. Sábado, domingo en la mañana, agarro el teléfono y le tiro a los panas. Cogemos pa' la sursa y pa' el río la dama, a comer un picapollo pa' donde la plana. El mango abunde montón, y nuestros ciudadanos son de buen corazón. El mango abunde montón, y nuestros ciudadanos son de buen corazón. De Uber G me siento orgulloso, tiene río y paisaje es hermoso. De nacer allá yo soy dichoso, y si hablan de él yo siento un gozo. Este trabajadora y emprendedora para su labor, no tienen hora. Ya lo digo de cora con todo mi amor, pa' ejercer tu labor, son entre madrugas. El que pasa un día en mi pueblo le agrada, se vive como un cuento de hadas. Le dije a San José, vengan a ver, la sursa y su agua sufrada. En vez que se envícan por doquier, hay iguanas que tienes que ver. Tú dices que ver para creer, si vienes y vas, es que vas a volver. 100% soy de amor, yo se lo he visto al mundo entero. Orgulloso vivo porque de esta tierra yo soy. 100% soy de amero, a mi pueblo no lo niego. Donde quiera que yo llego digo, de amero soy. De Uber G se goza, se goza de todo. Un San Cocho y un Moro y un Jonti. La beca con jaiba, el acto como yo. Y si viene Dupe de él, tengo su paquetón. Como mujeres bellas nosotros bailamos. Como mujeres bellas nosotros gozamos. Como mujeres bellas nosotros bailamos. A ningún pueblo te la envidiamos. Me gusta el aroma del café por la mañana. Y escucha las aves canando por la ventana. Es una tierra hermosa llena de bendiciones. Y no la cambiaría por nada ni por millones. Tú eres la tierra donde me crié. Toda gente buena que me vio nacer. Si la visita viene es otra vez. Tantas cosas lindas tiene Dupe el G. Si pisaste tú vuelves de nuevo. Porque es un vuelvito sincero. Los fines de semana lo goza todo el mundo. Jóvenes y viejos. Hay mujeres bonitas primero. Que la pase bonito yo quiero. Los que me gustan de ellas que te hacen coro. Aunque no haya dinero. Cien por ciento soy damero. Se lo grito al mundo entero. Orgulloso vivo porque de esta tierra yo soy. Cien por ciento soy damero. A mi pueblo donde yo nací. Puro. Soy damero no lo voy a negar. Aquí nadie te va a tratar mal. Hay agua cristalina. Montaña es hermosa. Mi pueblo es fenomenal. Mi pana te voy a asegurar. Que heavy tú la vas a pasar. Dale pa' Dupe el G. Llévate de mí. No te quedes sin visitar. Mi comunidad. Yo no la puedo negar. Mi tierra aquí que ya. Con gusto yo canto por ella. Te canto, te canto con ganas. Toda todita la mañana. Mi pueblo, mi pueblo. Las damas por siempre. Tus hijos te amas. Vamos para río de mi tierra santa. Un baño en la sursa me encanta. O vamos pa'l parque con la muchacha. Ya baila merengo, bachata. Hombre sin mujer es valiente. Le invito a disfrutar mi gente. Vengan, vamos todos a disfrutar. Damero, soy. Cien por ciento soy damero. Se lo he visto al mundo entero. Orgulloso vivo porque de esta tierra yo soy. Cien por ciento soy damero. A mi pueblo no lo niego. Donde quiera que yo llego digo damero soy. Bienvenido a mi pueblo Duvel G. Con el que visita regreso otra vez. Un pueblo ejemplar, eso usted lo ve. Porque en progresar se basa la fe. Todos los días Ofelia boceando. Y la vecina aquí va comprando. En la tardecita los niños jugando. Y nuestro pueblo se ve progresando. Sábado, domingo en la mañana. Abro el teléfono y le tiro a los panas. Cogemos pa' la sursa y pa' el río la dama. Comen un picapollo pa' donde la plana. El mango abunde montón. Y nuestros ciudadanos son de buen corazón. El mango abunde montón. Y nuestros ciudadanos son de buen corazón. De Duvel G me siento orgulloso. Tienes río y paisaje es hermoso. De nacela ya yo soy dichoso. Y si hablan de él yo siento un gozo. Este trabajadora y emprendedora. Para su labor no tienen hora. Los hijos de cora con todo mi amor. Pa' ejercer tu labor. Son entre madrugadoras. Cien por ciento soy damero. Se lo he visto al mundo entero. Orgulloso vivo porque de esta tierra yo soy. Cien por ciento soy damero. A mi pueblo no lo niego. Donde quiera que yo llego digo damero soy. Bienvenido a mi pueblo Duvel G. Donde el que visita regreza otra vez. Un pueblo ejemplar eso usted lo ve. Porque en progresa se basa la fe. Todos los días Ofelia voceando. Y la vecina activa comprando. O en la tardecita los niños jugando. Y nuestro pueblo se ve progresando. Sábado, domingo en la mañana. Abro el teléfono y le tiro a los panas. Cogemos pa' la sursa y parrio la dama. O a comer un picapollo pa' donde la plana. El mango abunde montón. Y nuestros ciudadanos son de buen corazón. El mango abunde montón. Y nuestros ciudadanos son de buen corazón. Duvel G me siento orgulloso. Tiene río y paisajes hermosos. De nacela ya yo soy dichoso. Y si hablan de él yo siento un gozo. Este trabajadora y emprendedora. Para su labor. No tienen hora. Lo digo de cora con todo mi amor. Pa' ejercer tu labor. Son entre madrugadoras. Bueno, panita. El que pasa un día en mi pueblo le agrada. Se vive como un cuento de hadas. Le dije a San José. Vengan a ver. La sursa y su agua sufrada. En vez que se envícan por doquier. Hay iguanas que tienes que ver. Tú dices que ver para creer. Si vienes y va, sé que vas a volver. Cien por ciento soy damero. Se lo he visto al mundo entero. Orgulloso vivo porque de esta tierra yo soy. Cien por ciento soy damero. A mi pueblo no lo niego. Donde quiera que yo llego digo damero soy. En UBJ se goza, se goza de todo. Un zancocho y un moro y un yon. Y la vea con jalva. Era que como yo. Y si viene a UBJ se goza un paquetón. Con mujeres bellas nosotros bailamos. Con mujeres bellas nosotros gozamos. Con mujeres bellas nosotros bailamos. A ningún pueblo le envidiamos. Me gusta el aroma de café por la mañana. Y escucha las aves quedando por la ventana. Es una tierra hermosa llena de bendiciones. Y no la cambiaría por nada ni por millones. Tuvo a la tierra donde me crié. Rodeo de gente buena que me vio nacer. Si la visita viene es otra vez. Tantas cosas lindas tiene tu buen jefe. Si pisa te tu vuelves de nuevo. Porque es un vuelvito sincero. Los fines de semana lo goza todo el mundo. Jóvenes y viejos. Hay mujeres bonitas primero. Que la pase bonito yo quiero. Los que me gustan de ellas que te hacen coro. Aunque no haya... Cien por ciento soy damero. Se lo he visto al mundo entero. Orgulloso vivo porque de esta tierra. Yo soy cien por ciento soy damero. A mi pueblo no lo niego. Donde quiera que yo llego digo damero soy. Bienvenido a mi pueblo duvel. Donde el que visita regreza otra vez. Un pueblo ejemplar eso usted lo ve. Porque en progresar se basa la fe. Todos los días Ofelia boceando. Y la vecina activa comprando. En la tardecita los niños jugando. Nuestro pueblo se ve progresando. Sábado, domingo en la mañana. Abro el teléfono y le tiro a los panas. Cogemos pa' la sulta y parro la dama. A comer un picapollo pa' donde la plana. El mango abunda un montón. Y nuestros ciudadanos son de buen corazón. El mango abunda un montón. Y nuestros ciudadanos son de buen corazón. De tu Belge me siento orgulloso. Tienes río y paisaje es hermoso. De nacela ya yo soy dichoso. Y si hablan de él yo siento un gozo. Este trabajadora y emprendedora. Para su labor no tienen hora. Lo digo de cora con todo mi amor. Pa' ejercer su labor. Son entre madrugadoras. Bueno, de nuestro pueblo. Dependencia en el sur. No lo cambiaría y ahí no me iría. En una guerra por él yo moriría. Yo siento alegría al hablar de mi pueblo. Que viva mi gente. Tú me lo quiero. De mi pueblo dime que te cuento. De mi gente lugares, momentos. Mi gente es humilde, que hay pila de río. Esto es un paraíso eterno. Aquí está frío de neverita. Pasa un placer bonito con mi tipa. Le gusta ver rosa. Voy a palmar porque me encanta su boquita. El que pasa un día en mi pueblo le agrada. Se vive como un cuento de hadas. Le dije a San José, vengan a ver. La azul se hizo agua sufrada. En vez que se enrique mi casa por doquier. Hay iguanas que tienes que ver. Tú dices que ver para creer. Si vienes y vas a que vas a volver. Cien por ciento soy de amor. Se lo he visto al mundo entero. Orgulloso vivo porque de esta tierra yo soy. Cien por ciento soy damero. A mi pueblo no lo niego. Donde quiera que yo llego digo damero soy. En tu bebé se goza, se goza de todo. Un zancocho y un moro y un jonti. Las veas con jaiva, el ater como yo. Y si viene a tu bebé, se goza un paquetón. Con mujeres bellas nosotros bailamos. Con mujeres bellas nosotros gozamos. Con mujeres bellas nosotros bailamos. A ningún pueblo te la envidiamos. Me gusta el aroma de café por la mañana. Y escucha las aves canando por la ventana. Es una tierra hermosa llena de bendiciones. Y no la cambiaría por nada ni por millones. Tú es la tierra donde yo me crié. Rodeado de gente buena que me vio nacer. Si la visita viene es otra vez. Tantas cosas lindas tiene tu buen je. Si pisaste tú vuelves de nuevo. Porque es un vuelvito sincero. Los fines de semana lo goza todo el mundo. Jóvenes y viejos. Hay mujeres bonitas primero. Que la pases bonito yo quiero. Lo que me gustan de ellas que te hacen coro. Aunque no haya dinero. Es una mujer. 100% soy damero. Se lo he visto al mundo entero. Orgulloso vivo porque de esta tierra yo soy. 100% soy damero. A mi pueblo no lo niego. Donde quiera que yo llego digo damero soy. Bienvenido a mi pueblo duvergido. Donde el que visita regreza otra vez. Un pueblo es en plan eso usted lo ve. Porque en progresar se basa la fe. Todos los días Ofelia voceando. Y la vecina activa comprando. En la tardecita los niños jugando. Nuestro pueblo se ve progresando. Sábado, domingo en la mañana. Abro el teléfono y le tiro a los panas. Cogemos pa' la sursa y parrio la dama. Vamos en un pica pollo pa' donde la plana. El mango abunda un montón. Y nuestros ciudadanos son de buen corazón. El mango abunda un montón. Y nuestros ciudadanos son de buen corazón. El Uber G me siento orgulloso. Tiene río y paisaje es hermoso. De nacer allá yo soy dichoso. Y si hablan de él yo siento un gozo. Este trabajadora y emprendedora para su labor. No tienen hora, lo digo de cora. Con todo mi amor pa' ejercer tu labor. 100% soy damero. Se lo he visto al mundo entero. Orgulloso vivo porque de esta tierra yo soy. 100% soy damero. A mi pueblo no lo niego. Donde quiera que yo llegue. El que pasa un día en mi pueblo le agrada. Se vive como un cuento de hadas. Le dije a San José, vengan a ver. La sursa y su agua sufrada. Especiesen mi cas por doquier. Hay iguanas que tienes que ver. Tú dices que ver para creer. Si vienes y vas, es que vas a volver. 100% soy damero. Se lo he visto al mundo entero. Orgulloso vivo porque de esta tierra yo soy. 100% soy damero. A mi pueblo no lo niego. Donde quiera que yo llego digo, damero soy. En tu bebé se goza, se goza de todo. Un zancocho y un moro y un jonti. Labia con jaiba, el arte como yo. Y si viene a tu bebé, se goza un paquetón. Con mujeres bellas nosotros bailamos. Con mujeres bellas nosotros gozamos. Con mujeres bellas nosotros bailamos. A ningún pueblo te la envidiamos. Me gusta el aroma de café por la mañana. Y escucha las aves canando por la ventana. Es una tierra hermosa llena de bendiciones. Y no la cambiaría por nada ni por millones. Tú eres la tierra donde me crié. Rodeado de gente buena que me ve nacer. Si la visita vienes otra vez. Tantas cosas lindas tiene tu verje. Si pisaste tú vuelves de nuevo. Porque es un vuelvito sincero. Los fines de semana lo goza todo el mundo. Jóvenes y viejos. Hay mujeres bonitas primero. Que la pase bonito yo quiero. Lo que me gustan de ellas. ¿Qué te hacen? De nuestro pueblo. Dependencia en el sur profundo. No lo cambiaría y ahí no me iría. En una guerra por él yo moriría. Yo siento alegría al hablar de mi pueblo. Que viva mi gente. Tú me lo quiero. De mi pueblo dime que te cuento. De mi gente lugares, momentos. Mi gente es humilde que hay pilas de ríos. Esto es un paraíso eterno. Aquí está frío de neverita. Pasa un placer bonito con mi tipa. Le gusta ver rosa. Voy a palmar porque me encanta su boquita. 100% soy damero. Se lo he visto al mundo entero. Orgulloso vivo porque de esta tierra yo soy. 100% soy damero. A mi pueblo no lo niego. Donde quiera que yo llego digo damero soy. Bienvenido a mi pueblo duvelido. Cuando el que visita regreza otra vez. Un pueblo ejemplar, eso usted lo ve. Porque en progresar se basa la fe. Todos los días Ofelia voceando. Y la vecina activa comprando. En la tardecita los niños jugando. Y nuestro pueblo se ve progresando. Sábado, domingo en la mañana. Abro el teléfono y le tiro a los panas. Cogemos pa' la sursa y pa' el río la dama. Va a comer un picapollo pa' donde la plana. El mango abunde montón. Y nuestros ciudadanos son de buen corazón. El mango abunde montón. Y nuestros ciudadanos son de buen corazón. De Uber G me siento orgulloso. Tiene río y paisaje es hermoso. De Nacela ya yo soy dichoso. Y si hablan de él yo siento un gozo. Gente trabajadora y emprendedora. Para su labor no tienen hora. Lo digo de cora con todo mi amor. Para ejercer tu labor. Son entre madrugadoras. Bueno, pa' el que pasa un día en mi pueblo le agrada. Se vive como un cuento de hadas. Le dije a San José vengan a ver la sursa y su agua sufrada. Ves que es endémica por doquier. Hay iguanas que tienes que ver. Tú dices que ven para creer. Si vienes y vas, sé que vas a volver. Cien por ciento soy de amero. Se lo he visto al mundo entero. Orgulloso vivo porque de esta tierra yo soy. Cien por ciento soy de amero. A mi pueblo no lo niego. Donde quiera que yo llego digo, de amero soy. En tu veje se goza, se goza de todo. Un sancocho y un moro y un jonti. La vea con jalva era que como yo. Y si vienes tu veje se goza un paquetón. Con mujeres bellas nosotros bailamos. Con mujeres bellas nosotros gozamos. Con mujeres bellas nosotros bailamos. A ningún pueblo te la envidiamos. Me gusta el aroma de café por la mañana. Y escucha las aves canando por la ventana. Es una tierra hermosa llena de bendiciones. Y no la cambiaría por nada ni por millones. Tú es la tierra donde me crié. Rodeado de gente buena que me ve nacer. Si la visita viene es otra vez. Tantas cosas lindas tiene tu veje. Si pisaste tú vuelves de nuevo. Porque es un vuelvito sincero. Los fines de semana lo goza todo el mundo. Jóvenes y viejos. Hay mujeres bonitas primero. Que la pase bonito yo quiero. Los que me gustan de ellas que te hacen coro. Aunque no haya dinero. Es una muñequita. El que pasa un día en mi pueblo le agrada. Se vive como un cuento de hadas. Le dije a San José. Vengan a ver. La azul se hizo agua sufrada. En vez que se den mi cas por doquier. Hay iguanas que tienes que ver. Tú dices que ver para creer. Si vienes y vas es que vas a volver. 100% soy damero. Yo se lo he visto al mundo entero. Orgulloso vivo porque de esta tierra yo soy. 100% soy damero. A mi pueblo no lo niego. Donde quiera que yo llego digo damero soy. El UVG se goza, se goza de todo. Un zancocho y un moro y un jonti. Lámbia con jalba. Era que como yo. Y si viene el UVG se goza un paquetón. Como mujeres bellas nosotros bailamos. Como mujeres bellas nosotros gozamos. Como mujeres bellas nosotros bailamos. A ningún pueblo te la envidiamos. Me gusta el aroma del café por la mañana. Y escucha las aves que ando por la ventana. Es una tierra hermosa llena de bendiciones. Y no la cambiaría por nada ni por millones. Tú eres la tierra de quien me crié. Lo dejo de gente buena que me ve nacer. Si la visita viene es otra vez. Tantas cosas lindas tiene el UVG. Si pisaste tú vuelves de nuevo. Porque es un vuelvito sincero. Los fines de semana lo goza todo el mundo. Jóvenes y viejos. Hay mujeres bonitas primero. Que la pase bonito yo quiero. Lo que me gustan de ellas que te hacen coro. Aunque no haya dinero. Es una muñita. El que pasa un día en mi pueblo le agrada. Se vive como un cuento de hadas. Le dije a San José. Vengan a ver la sursa y su agua sufrada. En vez que se en mi casa por doquier. Hay iguanas que tienes que ver. Tú dices que ven para creer. Si vienes y vas, sé que vas a volver. 100% soy damero. Se lo he visto al mundo entero. Orgulloso vivo porque de esta tierra yo soy. 100% soy damero. A mi pueblo no lo niego. Donde quiera que yo llego digo damero soy. En tu bebé se goza, se goza de todo. Un zancocho y un moro y un jonti. La bebé con jalva es la que como yo. Y si viene tu bebé se hago su paquetón. Con mujeres bellas nosotros bailamos. Con mujeres bellas nosotros gozamos. Con mujeres bellas nosotros bailamos. A ningún pueblo a la envidiamos. Me gusta el aroma de café por la mañana. Y escucha las aves canando por la ventana. Es una tierra hermosa llena de bendiciones. Y no la cambiaría por nada ni por millones. Tú es la tierra donde me crié. Rodeo de gente buena que me ve nacer. Si la visita viene es otra vez. Tantas cosas lindas tiene tu buen G. Si písate tú vuelves de nuevo. Porque es un vuelvito sincero. Los fines de semana lo goza todo el mundo. Jóvenes y viejos. Hay mujeres bonitas primero. Que la pases bonito yo quiero. Los que me gustan de ellas que te hacen coro. Aunque no haya dinero. Es una mujer. 100% soy damero. Se lo he visto al mundo entero. Orgulloso vivo porque de esta tierra yo soy. 100% soy damero. A mi pueblo no lo niego. Donde quiera que yo llego digo damero soy. Bienvenido a mi pueblo duvel. Donde el que visita regreza otra vez. Un pueblo ejemplar eso usted lo ve. Porque en progresar se basa la fe. Todos los días Ofelia voceando. Y la vecina activa comprando. En la tardecita los niños jugando. Nuestro pueblo se ve progresando. Sábado, domingo en la mañana. Abro el teléfono y le tiro a los panas. Cogemos pa' la surta y parro la dama. Voy a comer un picapollo pa' donde la plana. El mango abunde montón. Y nuestros ciudadanos son de buen corazón. El mango abunde montón. Y nuestros ciudadanos son de buen corazón. De Uber G me siento orgulloso. Tienes río y paisaje es hermoso. De nacer allá yo soy dichoso. Y si hablan de él yo siento un gozo. Este trabajadora y emprendedora. Para su labor no tienen hora. Lo digo de cora con todo mi amor. Para ejercer tu labor son de madrugadora. Bueno, pa'. Cien por ciento soy damero. Se lo he visto al mundo entero. Orgulloso vivo porque de esta tierra yo soy. Cien por ciento soy damero. A mi pueblo no lo niego. Donde quiera que yo llego digo damero soy. Bienvenido a mi pueblo de Uber G. Donde el que visita regreza otra vez. Un pueblo ejemplar lezó usted lo ve. Porque en progresar se basa la fe. Todos los días Ofelia boceando. Y la vecina activa comprando. En la tardecita los niños jugando. Nuestro pueblo se ve progresando. Sábado, domingo en la mañana. Abro el teléfono y le tiro a los panas. Cogemos pa' la sursa y pa' el río la dama. Vamos a comer un picapollo pa' donde la plana. El mango abunde montón. Y nuestros ciudadanos son de buen corazón. El mango abunde montón. Y nuestros ciudadanos son de buen corazón. De Uber G me siento orgulloso. Tienes río y paisaje es hermoso. De nacela ya yo soy dichoso. Y si hablan de él yo siento un gozo. Este trabajadora y emprendedora para su labor no tienen hora. Lo digo de cora con todo mi amor para ejercer tu labor. Son entre madrugadoras. Uber G, un pueblo hermoso, lleno de ríos, lleno de montañas hermosas, lleno de gente bella. Somos un pueblo con talento. Y aquí te traemos solo un poco de lo que somos. Rompe volmero. Cien por ciento soy damero, se lo he visto al mundo entero. Orgulloso vivo porque de esta tierra yo soy. Cien por ciento soy damero, a mi pueblo no lo niego. Donde quiera que yo llego digo damero soy. Bienvenido a mi pueblo dubergido. Donde quiera que yo lleno de buen corazón. De Uber G me siento orgulloso. Tienes río y paisaje es hermoso. De nacela ya yo soy dichoso. Y si hablan de él yo siento un gozo. Este trabajadora y emprendedora para su labor no tienen hora. Lo digo de cora con todo mi amor para ejercer tu labor. Son entre madrugadoras. Bueno, para mí fue un gran honor haber participado en la canción. Cien por ciento soy damero. El cual en verdad es una canción muy hermosa. Porque resalta todo lo importante de nuestro pueblo. Dependencia en el sur profundo lo cambiaría y ahí no me iría. En una guerra por él yo moriría. Yo siento alegría al hablar de mi pueblo que viva mi gente. Tú pero te quiero. De mi pueblo dime que te cuento. De mi gente lugares momento. Mi gente es humilde que hay pila de río. Esto es un paraíso eterno. Aquí está frío de neverita. Paso un placer bonito con mi tipa. Le gusta ver rosa. Voy a palmar porque me encanta su boquillo. Muy grata la experiencia en el tema. Colaboración con YP, Sleavy, Toki Toki, Boy Melodies y Chechita. El que pasa un día en mi pueblo le agrada. Se vive como un cuento de hadas. Le dije a San José, vengan a ver la sursa y su agua sufrada. En vez que escenme en mi casa por doquier. Hay iguanas que tienes que ver. Tú dices que ver para creer. Si vienes y vas a hacer que vas a volver. Cien por ciento soy damero. Se lo he visto al mundo entero. Orgulloso vivo porque de esta tierra yo soy. Cien por ciento soy damero. A mi pueblo no lo niego. Donde quiera que yo llego digo damero soy. En tu bebé se goza, se goza de todo. Un zancocho y un moro y un jonti. Labia con jaiva es la que como yo. Y si viene a tu bebé, se goza un paquetón. Como mujeres bellas nosotros bailamos. Como mujeres bellas nosotros gozamos. Como mujeres bellas nosotros bailamos. A ningún pueblo te la envidiamos. Me gusta el aroma de café por la mañana. Y de escuchar a las aves que ando por la ventana. Es una tierra hermosa llena de bendiciones. Y no la cambiaría por nada ni por millones. Tú eres la tierra donde me crié. Lo dejo de gente buena que me vio nacer. Si la visita y vienes otra vez. Tantas cosas lindas tiene tu buen gel. Si písate tú vuelves de nuevo. Porque es un vuelvito sincero. Los fines de semana lo goza todo el mundo. Jóvenes y viejos. Hay mujeres bonitas primero. Que la pase bonito yo quiero. Los que me gustan de ella que te hacen coro. Aunque no haya dinero. Es una música que llegó muy dentro de mí. Ya que se trata de mi pueblo donde yo nací. Soy damero no lo voy a negar. Aquí nadie te va a tratar mal. Hay agua cristalina, montañas hermosas. Mi pueblo es fenomenal. Mi pana te voy a asegurar. Que heavy tú la vas a pasar. Dale pa' Duvel G. Llévate de mí. No te quedes sin visitar. Mi comunidad. Yo no la puedo negar. Mi tierra aquí que ya. Con gusto yo canto por ella. Te canto, te canto con ganas. Todas, toditas las mañanas. Mi pueblo, mi pueblo. Las damas por siempre. Tú si no te amas. Vamos para río de mi tierra santa. Un baño en la sursa me encanta. O vamos para el parque con la muchacha. O baila merengo bachata. Hombres y mujeres valientes. Les invito a disfrutar mi gente. Vengan vamos todos a disfrutar. Dame dos. Fue muy buena la participación de todos. Muy buena. Le damos gracias a Marco Miguel por apoyarme. A Álvaro. Y a todos los artistas urbanos que me acompañaron a hacer el tema. Cien por ciento soy damero. Se lo grito al mundo entero. Orgulloso vivo porque de esta tierra yo soy. Cien por ciento soy damero. A mi pueblo no lo niego. Donde quiera que yo llego digo. Damero soy. Saludos. 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 Gracias por ver el video.